La campaña política de los candidatos presidenciales y sus propuestas no convencieron a los costarricenses en las pasadas elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero. Los resultados provisionales con 6.218 juntas procesadas por el Tribunal Supremo de Elecciones señalan que hubo poco más de 34% de abstencionismo y que ninguno de los candidatos alcanzó el 40% de los votos necesarios para resultar electo. Razón por la cual históricamente celebraremos por tercera vez una segunda ronda electoral. Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional obtuvo un 24.9% de los votos y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana obtuvo un 21.7% de los 2.054.700 votos contabilizados. En las elecciones legislativas el Partido Liberación Nacional gana más diputados con 17 de las curules, seguido del Partido Restauración Nacional que obtuvo 14 diputados. Las próximas elecciones presidenciales se efectuarán el próximo domingo 1 de abril.